Y son los hombres arremangados parientes Con los tecateando, tú ya los conoces ¡Queremos un saludo a nuestros niños! ¡Aquí eres mi amigo! ¡Aquí eres mi amigo! ¡Aquí eres mi amigo! ¡Aquí eres mi amigo! ¡No! 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 Comanda y dirige esta ganadería, señoras y señores, para el circuito, un poche abrazo, que se escuche mi ánimo, la revalidez en las máquinas americanas de Rancho Andoral, al señor Carlos Orozco de Rancho Andoral, el que hoy dirige y comanda esta ganadería, aquí viene su hermano, aquí viene su hombre, que hoy dirige esta ganadería de todos los legendarios americanos. También al representante de los jinetes, al representante de Poncho Becerra, en la selección. Pero ahí está el chelizo tirando con el pola, vamos a ver, según vales, señoras y señores, ustedes deciden, un pelés, déjame el polo, déjame el polo mismo, el montante está en eso, ahora sí, déjame el polo, vámonos, hay uno, hay dos, cuidado, ya listo muchachos. ¡Kí Propio Becerra! Hay que asegurar el ejemplar, la moneda hecha, el chelizo ha hecho las cuchas, rellen las pórtulas, ha venido a cumplir, pero se ha encontrado con el jinete nombre, y ahí está, cuidado, cuidado, no te re買en el fijo, no te re score el chamaco, solamente no, pero que seguro, el chicap allez, va a asegurar la batalla, echa a mi cheliz con mucho cuidado, al jinete. y el reconocimiento para el señor Lalo Ramírez. Ahí está fuerte el aplauso, señoras y señores. Estos hombres han tenido... El presidente de este nuevo, el número de los retrasos de la Aja, normalmente se va a mostrar el retraso de la Aja, porque el nuevo presidente que decidiera mostrar el retraso de la Aja, se va a ayudar el retraso de la Aja. Señoras y señores, primera vez que se puede hacer el retraso de la Aja, por la razón de que el nuevo presidente decidiera mostrar el retraso de la Aja. Si me quedan en el pezón de la Aja, ahí está el borde de el ojo, el borde de el ojo se va a ir, me lo tumbó, ay, 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 ay. ¡Vamos a los brazos! Y son los hones arremangados, pariente, con los secaciones, tú ya no se los es. ¡Eremos un saludo a Nelson Riquel! ¡Apantiale, mi amigo! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué hermoso templar señoras y señores! ¡Qué bonito y lo bonito! ¡Las mismas mejores mejores! ¡De Rancho el Marayón! ¡Ahí está el reconocimiento! ¡Ponte el aplauso señoras y señores! ¡A la Pineta y Conadero!